El paso de las horas hace más difícil hallar supervivientes de la patera que ayer fue encontrada a 23 millas del Cabo de Gata en Almería. Más de 20 personas están desaparecidas. En la imagen vemos a los que tuvieron más suerte y pudieron ser rescatados. Esta mañana se ha reanudado la búsqueda de los desaparecidos entre 23 y 29 personas según distintos testimonios. Entre ellos habría varios bebés. 29 inmigrantes de origen magrebí pudieron ser rescatados por salvamento marítimo y la Guardia Civil con síntomas de hipotermia. Son 19 hombres, 9 mujeres, de las que 6 están embarazadas y un bebé. La patera estaba siendo buscada desde que avisara una cooperante de una ONG. Habían salido de costas africanas a las 8 de la noche del miércoles. Una mujer y un bebé fueron evacuados inmediatamente en helicóptero hasta un hospital de Almería. Otras 6 mujeres fueron ingresadas después con crisis de ansiedad. Aseguraron haber perdido a sus bebés en la patera.